Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Como pueden ver en sus pantallas, tenos aquí al nuevo jugador GoSense, un jugador que la verdad es que promete bastante en la central, pero puede ser perfectamente un jugador que podamos mover al mediocampo. No creo que sea el mejor mediocampista, tampoco creo que sea un mal mediocampista, pero le puse un estilo de química para que le podamos ayudar en cuanto a las estadísticas defensivas, ya que mediocampista ofensivo no lo veo, no tiene nada de agilidad, su tiro no es el mejor del mundo y su pase tampoco es que destaque demasiado. Entonces, queremos un MCD con esta carta o un central. Lo que estoy haciendo yo es poner a Killini de MCD y a GoSense de central y vamos a probar el cambio de los dos in-game, es decir, usar a GoSense de contención y a Killini en la central y viceversa, como vienen las cartas naturales, central de GoSense y contención Killini. ¿Por qué quiero hacer este cambio? Bueno, primero que nada vamos a las estadísticas. Esta carta es pie izquierdo, medio elevado, con movimientos hábiles de 3 y 3 de pierna mala, lo cual no es una mala carta, pero podría estar un poquito mejor, al menos en pierna mala. ¿Qué tenemos por acá? Pues un jugador que corre 83, aceleración 84, sprint 82. Unos tiros, la verdad es que bastante equilibrados, no le encuentras ninguna oportunidad de tiro a este jugador, piensan que es como un De Jong o algo por el estilo. En pases, tenemos un pase que la verdad es que no destaca en lo más mínimo comparado con otros mediocampistas, evidentemente va a ser un MCD, entonces tampoco le tenemos que exigir muchísimo pase a un MCD, pero sí nos interesa demasiado saber salir jugar con los MCDs, porque muchas veces nos dejan en zonas complicadas y los MCDs tienen que saber salir, ¿ok? Tenemos aparte el estilo de química en columna, perdón, en sentinela, porque le queremos subir la defensa del físico, ya que si lo vamos a probar de central y de MCD, pues las estadísticas que más nos interesan van a ser defensa del físico. Como pueden ver, el regate, pues como cualquier mediocampista, no es bueno, su agilidad y su balance, entonces la verdad es que están lamentables, pero tiene ventaja en cuanto a reacciones, reacciones tienen muy muy buenas reacciones, lo cual nos va a poder aportar un poco más de lo que pensamos dentro de nuestro mediocampo, ya que reacciones sumado con la defensa nos van a dar muy buena calidad de mediocampista. Ahora, que no me gusta nada de la carta, tiene 79 con postura y se ve bastante lamentable este apartado, esperemos que no sea muy referente dentro del campo. Y para finalizar, defensa y físico, pues con el estilo de química alejamos las intercepciones en 93, cabeceo en 99, percepción defensiva en 91, entradas en 89 y las barridas en 90, lo cual no está nada nada mal, yo esperaría que para haber sido central estas estadísticas estuviesen mejores, si se dan cuenta, Kielin, incluso que lo pusieron de contención, es muy superior en estadísticas defensivas a este Gosens, ya sé que no tenía estadísticas defensivas, pero creo yo que quedaron muy cortas, creo yo que no son suficientes. Y bueno, físico, salto 96, que se lo pondríamos de 99, una energía de 90 que, pues la verdad, por esta razón yo lo compré, porque es el cambio perfecto para Kielin, porque Kielin tiene 80 de energía, entonces la energía de 90 de Gosens, pues nos va a ayudar mucho en el mediocampo, una fuerza de 80 que se la dejamos en 85 con el estilo de química, perdón, y una agresividad de 94 que la dejamos con el estilo de química, la verdad es que yo creo que sus mejores cartas para utilizar pueden ser ancla o sentinela, y en Kielin, pues va a ser posiblemente sombra, motor o ancla también, así que bueno, sin más que decirles, vamos a pasar a los clips y vemos cómo funciona este gran Gosens, vamos para allá. Bueno, como pueden ver en las pantallas, tenemos aquí nuestro queridísimo Gosens, un jugador que la verdad es que es extraño, es muy muy extraño, ok, es un jugador que en partidos destaca mucho y en otros partidos no sirve para nada, literal, hay partidos en los que lo disfruté muchísimo, pero creo que la razón de esto es porque el jugador es bueno hasta el punto en el que el rival es malo, no sé si me explico, cuando tu rival es muy bueno, Gosens no es bueno, es muy fácil que se lo lleve un rival, es muy fácil que te hagan gol frente a él, entonces es un jugador que tienes que jugar demasiado rápido con él para interceptar balón, para cortar pases, ¿por qué razón? No tiene muy buena percepción defensiva, no tiene muy buenas intercepciones y tampoco tiene las estadísticas en defensa tan altas, entonces es un jugador que es más como ofensivo en cuanto a querer defender, con este jugador les recomiendo yo que lo utilicen de contención, perdón, de central les va a ir demasiado mal, creo yo que no van a disfrutar para nada esta carta de central, porque es un jugador que les va a aportar mucho más al ataque que en la defensa, tiene muy malas estadísticas defensivas y creo yo que salió en esta promoción, pues la oportunidad de poner a Chiellini en la central y a este jugador en la contención, creo yo que es una muy buena idea, de igual manera si ustedes no quieren a Chiellini, pero se hicieron a Samy Kedira, es otra gran opción, si no quieren a Samy Kedira también tienen a Desai Lee, otro jugador que es MSD que pueden poner en la central perfectamente, este jugador necesita el cambio sí o sí, ¿por qué razón? es un jugador que tiene muy buena energía, entonces un 90 de energía te va a rendir prácticamente todo el partido ahí en la contención, pero aparte de todo es un jugador que te reparte muy bien el balón, su pase me gustó bastante, es de sus mejores atributos, el pase que tiene este jugador y la posición de MSD la tiene bien colocada, ¿por qué razón? es un jugador que tiene medio elevado, ahora, ¿qué tiene de negativas Gosens? tiene muy 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 mala presencia física, de verdad que no lo van a notar en el campo, hagan de cuenta que ustedes ya no tienen a Gosens en este momento, entonces ustedes van a sentir que al jugador le cuesta mucho, si se dan cuenta ahí estoy intentando robar el balón con Gosens en la central, y le cuesta demasiado, ahí va otra vez a intentar robar, después de tres giros puede robar el balón, ahí está Gosens intentándolo una vez más, y le cuesta mucho, de verdad que no hace las entradas, vean, me cuesta mucho robar con él, tengo que hacerle literalmente la entrada muy pegado al rival, para que funcione, si le hago un poquito separado me provoca un penal, son cosas que tenemos que tener cuidado con él, ahora, también tiene la oportunidad de este jugador de barrerse, pero vean lo peligroso que es hacer una barrida con este jugador, de verdad que parece que va a ser el penal, porque roza el balón, ni siquiera llega al balón con una barrida perfecta, entonces son apartados que ustedes tienen que considerar, porque es de muchísimo riesgo que ustedes usen esta carta en la central, si son muy 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 calmados ustedes en la defensa del jugador, se lo van a comer por giros, no tiene tan buena agilidad y tan buen balance, entonces es muy oportuno que ustedes puedan, pues entre comillas, darle la oportunidad mejor a moverlo a la contención, que si se dan cuenta los mejores clips que tengo de él, es jugando de contención, está robándome mucho en la contención, se va re bastante bien y demás, reparte buen balón como pueden ver, entonces esta carta yo la utilizaría de contención, no quiero decir que sea del todo malo, pero en la central a mí no me gustó prácticamente nada, es muy fácil poderse llevar a este Gousens, y pues bueno, sin más que decir, vámonos al apartado final, para ver si vale o no vale la pena esta carta, si le van a dar la oportunidad, y a mí dicen en los comentarios, si le dieron o no le dieron la oportunidad a este jugador, vamos para allá. Y bueno, ya vieron los clips de este jugador, ¿qué más les puedo decir? La verdad es que no tengo más que decirlos, todos los están viendo en pantalla, calificación que le dé al jugador, la verdad es que 6, no lo disfruté nada, no me gustó nada defensivamente, quería hacer entradas, me costaba mucho hacer la entrada del jugador, no estiraba la pierna, no me gustó prácticamente nada, calificación por precio, le puse 7, ¿por qué razón? Creo que es una carta que está en 90 mil monedas, pero perfectamente podría haber sido gratis, como lo es Volant, y es muy superior a Volant, demasiado superior, no me gustó nada GoSense, tiene calificación general 6.2, le estoy dando un 6.2, porque pues estoy relacionando las calidades de cada estilo de juego, y aparte de esto estoy relacionando su calificación por precio, y su calificación de disfrute, ¿ok? 90 mil monedas esta carta, aproximadamente, un jugador alemán, que da buena química con alemanes, evidentemente, y sería para vincular ligas, pero creo yo que hay muchos de este estilo, como lo fue Kedira, por ejemplo. Ahora, ¿qué cosas positivas tiene? Tiene cosas positivas como la velocidad, el pase largo, y el salto, se siente que salta muchísimo, y bastante, bastante bien, tiene creo que 96, si no me equivoco, de salto, o algo por el estilo, tiene una velocidad que destaca sobre otros centrales, porque es un jugador que normalmente no está en esta posición, y al ser tan pequeño, pues es un jugador que se siente rápido en la central, y tiene muy buen pase largo, o pase a distancia, como lo quieran llamar, cuando pico el botón de X en Xbox, o cuadrado en Playstation, sale bastante, bastante bien Gosens, me gustó bastante este apartado de este jugador, y no me gustó el jugador, y lo más interesante, es central, y no me gustaron sus entradas, me costaba muchísimo hacer entradas con este jugador, de verdad, que no disfruté nada de las entradas, su presencia física es mínima, prácticamente parece que, pues tienes a cualquier central de papel, no tiene nada de fuerza, no se siente tan top, dentro del campo, en cuanto a la defensa, y su percepción defensiva es muy mala, cuando quieres interceptar el balón, o algo por el estilo, no se aproxima a interceptarlo, se queda viendo el balón cuando pasa cerca de él, entonces, algo que no me gustó prácticamente nada, es un jugador que tiene 3 de regates, 3 de pierna mala, jugador zurdo, 1.83 de estatura, niveles de esfuerzo medio elevado, que pues le ayudan a esto de la defensa, pero la verdad es que no me gustó nada, me gustó más de contención, eso sí lo tengo que decir, es un jugador que de contención va muchísimo, pero demasiado mejor, que de defensa central, porque en la contención, es un jugador que te aporta más al ataque, tira muy mal, eso sí, no lo tengo en negativos, porque es un central la carta, pero es un jugador que tira muy mal, de hecho en calificación por estadística lo tienen, ritmo de 9 de calificación, un tiro le puse 6, es su peor estadística, tira demasiado mal, tira al centro, cuando lo estuve probando de contención, el jugador tira al centro, es un jugador que tiene muy buen pase, le puse un 8 de pases, porque también tenía algunos errores con su pierna mala, que es evidente obviamente, pero pues obviamente hay que castigar esos errores con calificación, tiene un regate de 7, la verdad es que no es tan mal regate, pero tiene problemáticas para ser mediocampista, jugadores como De Jong se lo estaban comiendo, jugadores como Renato Sánchez se lo estaban comiendo, y pues bueno, apartados de defensa y físico, les puse 7 en ambas estadísticas, no quiere decir que son lamentables como el tiro y demás, pero creo yo que la defensa y el físico, necesita mínimo un 9 en centrales, para las instancias en las que tenemos en este FIFA, creo yo que jugadores parecidos a este jugador, está Volant, pero Volant es muy superior, aparte que a Química, a una liga mucho más usable que es la League One, es un jugador que se siente muchísimo mejor, hace bien las entradas, es un jugador que pasa muchísimo mejor el balón que Goussens, y es un jugador que se siente mucho más rápido, tiene muchísimo mejor capacidad defensiva, tiene niveles de esfuerzo elevado, elevado Volant, este Goussens tiene medio elevado, y a Goussens no se le nota, hagan de cuenta que es un mediocampista más, un central más, no se siente esa presencia en la defensa, que se siente con Volant, a mi parecer creo que es un jugador que no vale la pena, creo yo que nunca lo ficharía, no se los recomiendo para nada, y si van a hacer algún cambio, creo yo que si se van a fichar a Goussens, la única oportunidad que pueden hacer, es ponerse aquí en línea de contención, o a Keira de contención, y cambiarlo por este Goussens a la central, es decir, Goussens central y in-game van a jugar con él de contención, de otra manera en central, no les va a gustar nada, no tiene nada de presencia y no defiende nada, así que bueno, espero que sin más que aportarles a ustedes, y sin más que decir, pues les haya gustado este video, si fue así, por favor regálame un like, suscríbete si no estás suscrito, y recuerda, que vamos a estar trayendo más reviews al canal, así que por favor no olvides apoyar, si quieren alguna review en específico, déjenmela en los comentarios, para ver cuál puedo traerles, ya saben que los reviews de SBCs, voy a intentar dejar de traerlas, porque todos los que están haciendo reviews, están trayendo primero esa review, entonces voy a intentar dejarlas de lado, y bueno, sin más, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, comentenme si hicieron o compraron este volante, un beso, y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima chicos, out.